de la semana. 12 PM Noticias. 12 PM Noticias. Entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes Yasmín Islas. Yasmín Islas. 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este viernes, ya se me fue volando la semana, viernes de dieciséis de diciembre del veinte veintidós. A ver, vamos a ver a cuántos grados estamos. Una temperatura en este momento de nueve grados centígrados. Dice el Weather Channel que vamos a tener una máxima de tres y que tuvimos una mínima de menos cuatro. ¿Alguien registró en la madrugada si bajamos a menos cuatro, muchachos? Sí, está haciendo mucho frío, la verdad que sí. Apenas los que se levantan a la mina a trabajar a la y que van a las seis de la mañana, ¿no? Apenas ellos que nos confirmen, pero al menos así dice el Weather Channel que estuvimos a menos cuatro el día de hoy. Bueno, antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres en WhatsApp seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno. En Facebook nos encuentra como oro radio y como el mineral punto com punto MX en Instagram y en Twitter nos encuentra como arroba el mineral o bien como el mineral punto com punto MX en YouTube nos encuentra como el mineral TV cananea y le hacemos la invitación para que presione la campanita tanto en el Facebook, en el YouTube, en todas nuestras plataformas digitales, y con eso le estarán llegando las notificaciones de todo lo que estamos subiendo veinticuatro, siete, tres, seis, cinco, y estamos de manteles largos, ¿eh? Hasta el lunes tenemos nuestro programa especial, pero ya están empezando a llegar los regalitos de nuestros patrocinadores, todas las promociones, híjole, aquí mire la tentación que tengo enfrente, bueno, para los que nos ven en Facebook, ¿no? Ay, mire, se me hace agua en la boca porque tenemos pan aquí de panadería del Gran Banés, al ratito les vamos a platicar también que ya tiene ahí para para que le hagan sus pedidos para estas fiestas decembrinas también, ya tenemos los regalitos que nos mandaron del pico dulce, ¿qué más? También de, bueno, ahí tenemos la lista, de hecho aquí traigo la lista, mira, de todos los regalos, pero al rato les voy a decir, al rato les voy a decir, vámonos con información, primero, vámonos con información esta tarde, pues, que aprueban, aprueban presupuesto veinte, veintitrés de municipios con modificaciones, híjole, que para Cananea también le hicieron algunas modificaciones, ahí dice la nota, hay que estudiarlo más a fondo, si nos sumaron, nos restaron, nos dividieron, cómo nos fue, y es, todavía no traemos tanto detalle, ahorita es la nota general, lo vamos a estudiar de aquí para, de aquí al lunes, y a ver cómo le fue a Cananea, dice por lo pronto la nota general, las leyes de ingresos y los presupuestos de ingresos del veinte, veintitrés de los setenta y dos ayuntamientos de Sonora, fueron aprobados con modificaciones en el Congreso Estatal por vulnerar prerrogativas fundamentales del ser humano, declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia y la Nación, en Guaymas y Nogales se modificaron las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos del ejercicio fiscal veinte, veintitrés con el propósito de eliminar disposiciones que vulneren la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación de las personas, en el caso de Peñasco se eliminó impuesto y derechos adicionales con una tasa del cobro del cincuenta por ciento adicional por no especificar ni justificar los conceptos a los que aplicaría, bueno, dice que los legisladores aprobaron los anteproyectos de leyes y presupuestos de ingresos en los términos que expusieron para algunos municipios y se hicieron algunas modificaciones también para entre otros municipios Cananea. A ver cómo nos fue, vamos a ver de aquí al a lunes cómo le fue a Cananea, nos recortaron, nos subieron, nos sumaron, híjole, porque mire, se acuerda que teníamos el, el, este, lo que era el impuesto minero, se acuerda, oye, ya se nos, ya hasta se nos olvidó, ¿verdad? Pues que ahora está manteniendo otros estados en vez de mantener el municipio de Cananea. Bueno, pues así, así las cosas, ahorita vamos a ver, bueno, de aquí a lunes, pero de hecho, pues a eso ya le dijimos a Dios, ¿no? Por más que pegamos de grito con lo del impuesto minero para que se quedara en Cananea y se siguiera aplicando en esta ciudad minera, pues no, no se pudo, no se pudo. Bueno, en otros temas, en otros temas que AMLO, el presidente de la república, agradece a legisladores reforma electoral, pues no podía establecerse la consigna de que al INE no se toca, dijo el presidente de la república, dice la nota, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los legisladores aprobar la reforma electoral ilegal, pues no podía quedar establecida la consigna de que el INE no se toca, no podíamos dejar, dijo el presidente, el precedente, de que una institución al servicio de minorías de una oligarquía que se sentían dueños de México se mantuviese sin ningún cambio y que quedara establecida la consigna de que aline al Instituto Nacional Electoral no se le toca, es una democracia, nadie puede ser intocable, dijo. Ayer, ayer jueves, la Cámara de Diputados aprobó la reforma sin la polémica cláusula que permitía a partidos aliados transferir votos a los más pequeños que no lograran el porcentaje para mantener su registro. y ya hace unos días también, pues el Senado y ya, que 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 ya está aprobada, pero pues dice el presidente consejero del INE que dice, aún no son tiempos de entierro, guarden las palas, dijo esta nota que viene publicada en la jornada, dice el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que no hay que dar por muerto ni al organismo ni a la democracia, advirtió que una mayoría tiránica, así dice la nota, eh, no puede arrebatar el sistema electoral del país, hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE, a ellos creo que hay que decirles que guarden las palas porque no son tiempos todavía de entierro sostuvo el consejero presidente, dice, en un encuentro para revisar la estrategia nacional de cultura cívica, repitió lo dicho en la víspera de que el INE explotará todo cause jurídico al alcance para revertir lo que considera inconstitucional de la reforma electoral aprobada por el legislativo, dijo vendrá una dura y ardua batalla jurídica en lo en la que quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es preferible, es una conquista de todos que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar, dijo, como aquellas de las que hablaba a Toqueville, para que mañana a golpe de jurisprudencias salvemos nuestra democracia, bueno, pues, todavía no está dicha la última palabra, pues yo creí que ya estaba dicha la última palabra, ¿no? Aprobó el legislativo, aprobó la cámara baja, la cámara alta, la regresan otra vez a la cámara baja, se aprueba, y con eso creímos que ya, pues no, dice, dice Córdoba, dice el consejero presidente del INE que no, que todavía van a entrar en una dura y ardua batalla jurídica, hay que ver en qué termina esto. Bueno, ya son las doce con diecisiete minutos, nos vamos a ir, ah, bueno, nada más para concluir con el tema de, de lo del INE, encontré otra nota acá, también, que que era del INE, pero en Sonora, a ver, déjame, dice, INE en Sonora reduciría a diez miembros con plan B, dice la nota del expreso, dice, el vocal ejecutivo del INE en Sonora señaló que de confirmarse la validez de estas reformas propuestas por el gobierno federal, se generaría una afectación a los procesos operativos de la institución Martínez Cortázar recordó que a la fecha la representación del INE en la entidad basa su operación en cincuenta y cinco integrantes del servicio profesional de carrera en Sonora, los que dijo se rigen bajo los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, pues que de esos cuarenta y de esos cincuenta y cinco se reduciría a diez, más del ochenta por ciento el recorte y que en eso es están a la espera de saber qué es lo que va a ocurrir, porque que incluso con esta situación tendrían que eliminarse hasta los módulos para la generación de las credenciales del INE, así las cosas, así las cosas con este recorte de presupuesto que AMLO, el presidente dijo que era de más de quince, a ver, ¿cuánto era? Quince mil millones de pesos, dijo, el presidente aseguró que con la reforma constitucional se pudo ahorrar quince mil millones de pesos, recursos que alcanzan para construir más de cien centros de rehabilitación. Bueno, y ahora no vamos a tener credencial de electo y vamos a tener centros de rehabilitación. Muy bien, muy bien, nací nuestro México lindo y querido. Bueno, ahora sí, vamos a una pausa, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos. En tortillas de harina escobedo te ofrecemos las más ricas tortillas elaboradas con materiales de primerísima calidad y con la más alta higiene. Tenemos la tortilla taquera, ideal para restaurantes y la tradicional tortilla para lonches, especial para los burritos. Tortilla sabrosa, tortilla bien hecha y a un precio justo, solo veinticuatro pesos el paquete. Manejamos mayoreo y menudeo para la frontera y la región. Somos las de la etiqueta naranja. Buscara en todos los comercios, expendios, changarritos y en la tiendita de tu barrio. De seguro las encuentras. Márcanos al 645 115 30 24 y 645 113 89 52. Tortillas de harina escobedo. La tradición en cananea es el pico dulce. Con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. Nuevo casalugo. Listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el lugar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial. También tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surgida de Canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros número 1, Colonia Minera 1, teléfono 645-33-231-56. Nuevo casalugo. Oro Radio llega a su tercer aniversario. Oro Radio llega a su tercer aniversario. Han sido tres años de muchas emociones. Lo primero era instalar la radio, prender el switch y que se escuchara por primera vez en el cuadrante Oro Radio por el 107.3 FM. Fue histórico. Después, hacer la programación musical y ver quiénes iban a colaborar en el micrófono, porque aquí no hay empleados. Es una radio comunitaria de ayuda social y sin remuneración para los colaboradores. Otro gran reto era ver cómo íbamos a pagar los servicios para poder sostener en el cuadrante a Oro Radio. Es ahí donde entraron nuestros patrocinadores, que gracias a ellos continúa Oro Radio al aire. En la pandemia, gracias a nuestros radioescuchas, pudimos ser enlace para hacer entrega de computadoras, computadoras, despensas, así como decenas de regalos de nuestros patrocinadores. Pero sin duda, lo más bonito ha sido llegar hasta el último rincón de esta ciudad minera, así como a los ejidos y comunidades aledañas. Llegar a la sala de su hogar, a su negocio, a su trabajo. Acompañarnos mutuamente, ha sido un privilegio con esta radio. Hicimos que lo imposible fuera posible. Es así como empiezan los sueños. Hoy, Oro Radio es toda una realidad. Hoy, estamos llegando a nuestro tercer aniversario. Oro Radio. Oro Radio. Suena, y vaya que suena. Bueno, ya son las doce con veintitrés minutos, doce con veintitrés minutitos. Oye, y que el alcalde ya anda todo lo que da, ¿no? Preparando, cortando la carne con todo su equipo ahí para que más de cinco mil familias se beneficien. Órale, a todo dar. Muy bien, que ya desde ayer llegó ahí el camionzote y con la carne que ya empezaron a, ya empezó el alcalde a cortar la carne. Excelente, excelente, y con la fundación Quiroga Brown. Y, ¿cuándo van a hacer la repartición? El sábado. A ver, ¿qué dice la nota? Dice, la noche de este jueves, el alcalde Eduardo Quiroga Jiménez, presidente de la fundación Quiroga Brown, como hace treinta y cinco años, da continuidad a la tradición de cada diciembre, prepararse junto a su equipo para la entrega de más de cinco mil apoyos de carne. Dice, mi gente de Cananea, una vez más, aquí estoy cortando la carne para todos ustedes. Este esfuerzo lo hacemos de todo corazón, mi familia y colaboradores. Mencionó a través de sus redes sociales, mientras realizan el arduo trabajo de cortar y empaquetar más de veinte toneladas de carne, con el fin de apoyar a las familias de la localidad para que tengan su cena navideña. Quiroga invitó a quienes ya cuentan con el vale a que se presenten a recoger su paquete este sábado. Este sábado, ¿qué es el sábado? A ver, mañana diecisiete, mañana sábado diecisiete, aquí lo voy a poner para subir sábado diecisiete, ojalá hicieran un un flyercito ahí de de la fundación Quiroga Brown y así lo subimos todo. Bueno, mañana sábado diecisiete, a partir de las nueve de la mañana, la fundación Quiroga Brown y harás, es que estoy anotando aquí Quiroga Brown, hará entrega de la carne. Hay que estar listos ya con su vale. Oye, y luego este, ay, sí lo voy a comentar. Mire, luego hay gente que que o le dio flojera, o no se enteró, o quieren que todo sea su ritmo, y no fueron por el valecito. Y en años pasados, que este, van tres, cuatro días después, ¿no? Que ya se entregó la carne y preguntan, oiga, la carne me puede dar. Y pues sí, se hizo todo un protocolo para que vinieran por numeritos, la gente desde las cinco de la mañana, desde la madrugada, haciendo fila para ir por su carne, y quieren que la gente que se quedó fuera, que que le entreguen cuando ellos quieren, o sea, es gente loca, pues, loca de remate, o sea, hay locos, locos, buena onda y hay locos resentidos, ¿no? Y el otro día me decía una señora, fíjate que yo, que un día fui, oiga señora, y usted fue el día que organizan y que entregan el vale, que dan la carne, no, pues no, yo fui después, pero ¿por qué señora? No tuvo tiempo, es que este andaba muy ocupada en mi casa, ay Dios mío de mi vida, o sea, hay gente que cree que el mundo se puede adaptar a ellos, ¿no? En vez de que ellos se adapten a la situación, aquí es el día que se estipula la actividad de entregar el vale, pues ese día ir a hacer la fila para que lo anoten, porque también en esa situación está cuántas familias fueron por el vale para ver cuánto se va a comprar de carne y cuánto, con cuánto se va a ayudar, pues, a las familias cananenses, y luego, pues, ya el día de la entrega de la carne también, donde todos ayudan, no vaya a creer que, que es como la carnicería que le tienen todo el año la carne gratis ahí en la casa de, de la familia Quiroga Brown, y entonces hay dos que tres resentidos ahí porque, que, que hay, que no sé, que ellos fueron después y que no les entregaron carne, pues, que, que este sacrificio puede ser que se levante, que vaya, que haga la fila, y que con eso tengan la cena de Navidad, porque hay familias que de plano no tienen para la cena de Navidad, y, y este, de todo corazón la familia Quiroga Brown hace entrega de este apoyo desde hace treinta y cinco años, pero no cuando ustedes quieran, sino cuando están los tiempos establecidos para que a ellos también los ayuden, que, a empaquetar la carne, repartir la carne, a que la carne esté en buen estado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se las gastan solos, ¿no? El que quiere estar resentido, está resentido hasta porque huele a una mosca. Oye, bueno, hablando de regalos, con motivo de nuestro tercer aniversario, el lunes vamos a hacer, mire, este año no quería hacer yo programa especial porque quería que, que, que el programa del mono fuera programa especial, que mi programa fuera programa especial, o sea, que cada uno de los programas tuviera su, su espacio especial, ¿no? Pero, este, la verdad, nos ganó el tiempo, nos ganó el tiempo con todo lo que traemos de trabajo, y entonces sí vamos a hacer programa especial el lunes, porque no alcanzamos en el transcurso de la semana, da regalitos de los que ya tenemos de nuestros patrocinadores, y el, el lunes vamos a hacer programa especial a las doce. Aquí va a estar el mono conmigo, y vamos, tenemos muchos regalos ya de nuestros patrocinadores que han estado llegando. Oye, que, que muchas gracias, también han estado llegando regalitos para nosotros también, para los locutores. Dice, muchas gracias de la revista Enlace, a nuestra amiga Dorita, que nos mandó este arreglo que está precioso, me encantó, muchísimas gracias a Dorita de la revista Enlace, que también nos hizo llegar un arreglo floral muy bonito con motivo del tercer aniversario de Oro Radio. Y acá, si pueden ver ustedes por acá, eh, tenemos pan de panadería El Gran Danés, ese es para nosotros, pero es para que ustedes vieran que ya, eh, está, ya pueden hacer sus pedidos, déjame ver acá la información que mandó Miguel. ¿Dónde está? Ya pueden hacer sus pedidos para el pan, el tradicional pan para, para acompañar la cena navideña, eh, a ver, aquí está, ya me están mandando, este, Mariela, ah, qué rico, Mariela, mira, dice, panadería El Gran Danés, listos para recibir sus pedidos con, ¿qué son? Cuernitos, bolitos, ¿y qué más? ¿Y qué más son? Y bolitas de pan, así se llaman bolitas de pan esos. Bolita danesa y bolita de pan. Bolita danesa y bolita de pan. Como pan para slopis se llama bolita de pan. Bolita de pan danesa, así se llama. A ver, déjame apuntarlo tú porque se me va a olvidar bolita de pan danesa. Ok, como para acompañar el menudazo. Ufa, cómo les caería un menudito. Ay, qué rico, qué bárbaro. Excelente, muy bien, ¿qué más dice aquí? A ver, dice, para que estés preparado en estas fiestas decembrinas, panadería El Gran Danés, ya recibe tus pedidos de pan blanco ideal para la cena navideña y de año nuevo. Y tenemos aquí, pues, pan dulce en exhibición y tenemos también cuernitos y todo, todo lo necesario para la fiesta navideña. A ver, ¿qué dice acá? Muchos mensajitos que están llegando. Muchas gracias. Dice, buenas tardes. Quisiera pedirles si pudieran dar un aviso a que estaremos hoy. Integrantes de las Coronas Unidas en la Plaza Centenario de doce a tres, recibiendo despensa y leña para ayudar a los que más nos necesitan. Oye, ayer una, una muchacha, voy a ver si con el DIF, este, o con los de corona, si tienen ahí una despensa. Ayer me estaba solicitando una despensa para una persona de la tercera edad. A ver, ahorita vamos a comunicarnos ahí con DIF, a ver si, a ver si tienen en existencia. Dice que van a recibir despensas para ayudar. Quisiera que la gente nos apoye para así seguir ayudando a más familias. Aquí les dejo la lista de lo que se estará recibiendo de antemano. Gracias. A ver, espérame, es que este celular no le alcanzo a leer. Muy bien, me lo voy a mandar, me lo voy a mandar al grupo del mineral y lo voy a leer acá, en este que está más grande la letra. A ver, ¿qué necesitan ahí los de Coronas Unidas? Azúcar, sal. Ah, bueno, todo lo necesario para hacer despensas con artículos de la canasta básica. Azúcar, sal, arroz, frijol, harina, avena, medio kilo de chile colorado, una lata de frutas, una lata de verduras, dos latas de chile jalapeño, dos latas de elote, dos de puré de tomate, dos de media crema, seis sopas, con lo que pueda ayudar cada quien. Ahí van a estar estos jóvenes. Hasta el día de hoy, hoy es hasta el veintiuno, ¿qué no, Miguel? Según yo está hasta el veintiuno, lo de deportes y uniformes, Wicho, dice, ok, muchos mensajes que están llegando. A ver acá. Ah, pues es que ya, ya, ahorita ya es pura fiesta, ¿eh? Uy, y ahorita para seguir de fiesta tenemos invitadas aquí en el estudio. Ahorita les voy a decir de qué se trata. Eh, deportes y uniformes, Wicho, es hasta el veintidós, Miguel. Apenas estamos a, ¿a qué? ¿A qué estamos ahora, muchachos? Dieciséis, el lunes es diecinueve, Miguel, todavía falta, todavía falta para los deportes y uniformes, Wicho, con su promoción para dar un súper regalo navideño. Al adquirir cualquier artículo en la tienda y que supere los cien pesos de compra, participas en un sorteo desde hoy hasta el veintidós de diciembre. El premio es a elegir por el ganador, puede ser un balón de básquetbol, de fútbol, o un guante de béisbol. Se elegirá por tómbola al ganador el veintitrés de diciembre. Muy bien. Oye, ¿cómo han estado llegando a audios y videos? Este, para participar en la campaña que tenemos. Dice la campaña antes de, antes de irnos con música y para acomodarnos aquí, todo para nuestra invitada que tenemos hoy. Dice, ¿te gusta el fascinante mundo de la radio? ¿Tienes talento de locutor? Con motivo de nuestro tercer aniversario, buscamos gente que muestre habilidades frente al micrófono. Si tienes entre dieciocho y cuarenta años y vives en Cananea, envía nuestro WhatsApp seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno. Un video o un audio de un máximo dos minutos donde nos digas tu nombre, improvises algún tema y presentes una canción. Tienes hasta el quince, pues ya. Oye, ¿qué estamos? Era ayer, ¿verdad? Bueno, les vamos a dar de chance hasta hoy. Hasta hoy se cierra. Tienes oportunidad hasta el día de hoy para mandar tu audio o tu video y daremos a conocer en el programa especial de lunes al ganador o ganadora. En la radio comunitaria de Cananea apoyamos el talento local y queremos celebrar contigo nuestro tercer aniversario. Bueno, vámonos con música o patrocinadores. patrocinadores y yo creo que música hasta más al rato, ¿no, Leo? Porque ya son las doce con treinta y seis. O ligamos patrocinadores y música mientras nos instalamos aquí con la invitada, ¿verdad? Ok, ligamos patrocinadores y música, regresamos. Ah, bueno. Panadería El Gran Danés. Aquí vendemos todo tipo de pan dulce, donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. Contamos con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería El Gran Danés está ubicado en calle Chapultepec, entre Justo Sierra y Ramírez en la colonia campestre La Roca. Abrimos de lunes a sábado de seis de la mañana a nueve de la noche y los domingos de nueve de la mañana a ocho treinta de la noche. Panadería El Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se le acerca al delicioso sabor de panadería El Gran Danés. También está presente taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de treinta años de experiencia. En taquería La Pasadita te atendemos en horario de ocho de la mañana a dos de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de La Llerbería, frente al Centro de Salud, en la Colonia Centro, y también estamos en la calle ocho. Abre la pista y viene bailando el Santa Claus. Por el 107.3 FM, fue histórico. Después, hacer la programación musical, y ver quiénes iban a colaborar en el micrófono, porque aquí no hay empleados. Es una radio comunitaria, de ayuda social, y sin remuneración para los colaboradores. Otro gran reto, era ver cómo íbamos a pagar los servicios, para poder sostener en el cuadrante a Oro Radio. Es ahí, donde entraron nuestros patrocinadores, que gracias a ellos, continúa Oro Radio al aire. En la pandemia, gracias a nuestros radioscuchas, pudimos ser enlace para hacer entrega de computadoras, despensas, así como decenas de regalos de nuestros patrocinadores. Pero sin duda, lo más bonito, ha sido llegar hasta el último rincón de esta ciudad minera, así como a los ejidos y comunidades aledañas. Llegar a la sala de su hogar, a su negocio, a su trabajo, acompañarnos mutuamente, ha sido un privilegio con esta radio. Hicimos que lo imposible, fuera posible. Es así, como empiezan los sueños. Hoy, Oro Radio, es toda una realidad. Hoy, estamos llegando a nuestro tercer aniversario. Gracias por ser parte de Oro Radio 107.3 FM, la estación comunitaria de Cananea, tercer aniversario. Oro Radio, Oro Radio, suena, y vaya que suena. Oro Radio llega a su tercer aniversario. Oro Radio llega a su tercer aniversario. Han sido tres años de muchas emociones. Lo primero, era instalar la radio, prender el switch, y que se escuchara por primera vez en el cuadrante, Oro Radio. Oro Radio. Por el 107.3 FM. Fue histórico. Después, hacer la programación musical, y ver quiénes iban a colaborar en el micrófono, porque aquí no hay empleados. Es una radio comunitaria, de ayuda social, y sin remuneración para los colaboradores. Otro gran reto, era ver cómo íbamos a pagar los servicios, para poder sostener en el cuadrante, a Oro Radio. Es ahí, donde entraron nuestros patrocinadores, que gracias a ellos, continúa Oro Radio al aire. En la pandemia, gracias a nuestros radioscuchas, pudimos ser enlace para hacer entrega de computadoras, despensas, así como decenas de regalos de nuestros patrocinadores. Gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias a Panadería El Gran Danés, al Pico Dulce, a Ipet, Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, a Taquería La Pasadita, a las marihuanas. Uf, qué rico, ¿no? ¿Cómo les caerían ahorita unas marihuanas? Se nos hace agua la boca, ¿no? Muchas gracias a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, a Luces y O, a Autopartes Domínguez, a New School Shop, a El Mandadito Supermarket, a Tortillas de Harina Escobedo, a Deportes Uniformes, Huicho y a Asadero Micananea. También a Sacha, Sacha Barrotes y Distribuidora Jarabillo, que tiene todo para sus fiestas y su cena navideña. Bueno, les decía que tenemos invitarás aquí en el estudio, se encuentra con nosotros Naidelyn Chávez, ella es concursante de La Voz del Cobre y están en la final ya, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenida, qué gusto. Muchas gracias, un poquito nerviosa. No, tú tranquila, hombre, aquí estamos, pura fiesta estos chamacos, mira. Oye, Naidelyn, platícame, ¿qué te gusta cantar? ¿Cuál es tu género preferido? Por lo normal, canto pop, pero también me gustan las rancheras. Ah, mírala. Sí, me he estado valiendo en esos dos géneros. Y estás bien jovencita, 16 años. 15. 15 años, ay, desde que llegaste te estoy poniendo sueño de más, ¿verdad? 15 años, ¿estudias? En el Cebetis, primer semestre. En primer, segundo semestre. Ah, bueno, ya pasaste. Ya pasé al segundo semestre. Ay, 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 o sea, ya se terminó el semestre. Sí. Ya, muy bien, qué bueno, ¿ya saliste de vacaciones, o sea? Estoy de vacaciones ahorita. Ya oficialmente. Ya. Qué bueno, muy bien. ¿Y desde cuándo cantas? Desde que tengo memoria. ¿En serio? ¿Es de chiquitita? Desde muy chiquita, con mis hermanos, mis hermanos tocan la guitarra también. También, les gusta. Y ahí te empezaron a cantar ellos y tú también. Y yo también, realmente, junto con ellos. Ah, qué buena onda, excelente. A ver, ¿cuántas canciones preparaste ni me dijeron, muchachos? Traigo una. ¿Traes una? Sí. Ok. Porque es que ando un poquito enferma. Ah, andas malita de la garganta. Sí, es cierto. Ok. Entonces, primero éntrale con la cantada, porque, y luego seguimos platicando por si acaso se te cansa la garganta, que salga bonito la cantada. Sí. Bueno, ¿cuál nos vas a cantar? Se llama Vámonos a Marte. Vámonos, recio, y tú cantas y tocas y todo, ¿no? ¿Cómo se llama esta guitarrita? Ukelele. Ukelele. Eso es. ¿Y dónde aprendiste a tocarla? Yo sola. ¿Tú sola? Por internet. Mira. Pero estas nuevas generaciones ahora sí nos apantallan, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, éntrale, a ver. Venga. Ay. Sí, estoy muy nerviosa. Venga, venga, venga. Me acomodo. No, tú tranquila. Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario para los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan Que nos quiere aplazar Vámonos de viaje a las estrellas Y a Marte a olvidar nuestros problemas Tan pulsantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suéteris y comencemos a oír Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario para los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Que tú y yo Órale, bravo Qué bonito, qué talentosa, tan jovencita Y este, ya con el ukulele y todo Tú solita, ahora sí me apantallas Oye, qué te dicen tus papás Pues... Muy emocionados Me han apoyado mucho, gracias a Dios En tu escuela, tus maestros, tus compañeros Igual, mucho apoyo en la escuela Pues por los compañeros de mi salón también Muy... Pues no sé, me han estado apoyando mucho Con lo de la voz ahora Ajá Buenísimo, muy bien Hombre, estas nuevas generaciones ya tienen muy claro Qué es lo que quieren Oye, te has presentado en algunos festivales Algo aparte de la voz O nada más ahora con la voz fue que... Ya había participado en la voz anteriormente Como hace muchos años Igual en la escuela Hace muchos años, hace dos años No, fue como hace cuatro años No me acuerdo muy bien Sí Y en la escuela, pues cada que hay oportunidad También ahora en el Christmas Fest Que organizaron ahí en el Cvetis Pues también ahí estuvimos cantando Ah, qué bien, excelente Qué padre, qué padre ¿Cómo te visualizas tú de aquí a cinco años? En Hermosillo ¿Haciendo qué? Estudiando Bueno, no, ya no estudiando Sino que... Ya con una carrera terminada Ya con una carrera terminada Trabajando Igual... Igual... Igual, pues si se puede Con la música, pues... Ojalá se logre Muy bien, qué padre Qué padre, la verdad Que nos motivas El escuchar a los jóvenes Que tienen esas ganas De salir adelante Y con tanto talento Y que... Y que además Pues los jóvenes Que te están viendo Que te están escuchando Que digan Mira, pues sí se puede O sea, también de eso se trata El invitar al talento local Una chica súper talentosa Eres La verdad que muy talentosa Muchas gracias ¿Cómo pinta ahí en la voz? ¿Cómo está reñido? Va a estar muy reñido Y va a estar muy suave ¿Cuándo va a ser la final? El domingo ¿Este domingo? Este domingo ¿Ya ha pasado mañana? Ya ha pasado mañana Qué nervios Y a ver ¿Ya están los finalistas? ¿O en qué proceso va? ¿Cuántos finalistas hay? Los cinco finalistas Y tú una de ellas Y yo una De ellos Ay, qué emoción Va a estar muy reñido Oye, y tienes que cuidarte De la garganta De aquí entonces Porque Sí ¿Qué haces para cuidarte De la garganta? O como jóvenes Es que salen ustedes Y como si estuviera El verano, ¿no? O sea, yo veo a los chamacos Luego con chorcito Aquí viene Víctor con chorizo Ay, Víctor Como los gringos Vienen bien enchamarrado De arriba Y luego con chorizo Con chorizo Así Y la verdad que A los jóvenes ahora Pues de siempre, ¿no? Este La juventud se impone La verdad Que tienes mucho talento Estamos muy orgullosos de ti Muchas gracias La verdad, ojalá Que llegues a un muy buen lugar ahí Que tus sueños Tus anhelos Se logren De que estudies Y combines A la par Con la música Oye, pues Híjole Qué lástima Que nomás una Porque nos dejas picados Porque andas malita Andas malita Sí, entendemos Bueno, pues Un mensaje Que quieras enviarle A tus amigos A tus maestros A tu familia Pues a todos Que les digas Aquí a cinco años Me van a ver triunfando Ah, no, no, no Tú diles Pues muchas gracias Por el apoyo Porque sí Estaba recibiendo Mucho cariño Y ojalá se vuelva Algo más grande Porque queremos llegar A los grandes Eso Muy bien Qué padre Qué padre Nos motivas la verdad Muchas felicidades Por tu talento Por tu carácter Por tu fortaleza Y sigue adelante Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues Con nosotros estuvo Naydeline Chávez Apóyenla El domingo ¿En dónde va a ser? Chesame En el chesame ¡Gol! En el chesame ¿A qué hora? A las seis De seis a diez De seis a diez Muy bien Bueno Vamos con patrocinadores Y regresamos Panadería El Gran Danés Aquí vendemos Todo tipo de pan dulce Donas Pasticetas Cuernitos de cajeta Roles Y una gran variedad Para degustar en pan dulce Contamos con pan para hot dog Tortas y hamburguesas Panadería El Gran Danés Está ubicado en calle Chapultepec Entre Justo Sierra Y Ramírez En la colonia campestre La Roca Abrimos de lunes a sábado De seis de la mañana A nueve de la noche Y los domingos De nueve de la mañana A ocho treinta de la noche Panadería El Gran Danés Muchos tratan de igualarlos Pero ninguno se le acerca Al delicioso sabor De panadería El Gran Danés También está presente Taquería La Pasadita Las Marihuanas Directo de Imuris A su mesa Ofrecemos la rica birria Y cabeza No dejes de probar Nuestra especialidad Las famosas Marihuanas Además de tacos Y caldos Pero lo mejor Es que las tortillitas De maíz Son recién hechas Totalmente a mano ¿Qué esperas Para probar Las originales Marihuanas? Simplemente delicioso Con más de treinta años De experiencia En Taquería La Pasadita Te atendemos En horario De ocho de la mañana A dos de la tarde De martes a domingo Ven Visítanos Nos encuentras En cualquiera De nuestras tres ubicaciones En Avenida Sinaloa A un costado De la Yerbería Frente al Centro de Salud En la Colonia Centro Y también estamos En la Calle Ocho Como a todos Sonorense A mí me encanta La carne asada Y encontré El mejor lugar Para disfrutarla En Asadero Mi Canarea Con el sabor Y el sazón único De su parrilla Saborea con nosotros La asada Tripita Adobada Costilla Rip Y muchísimo más Ya sean tacos O burros Bien reportados Además Te ofrecemos Las parrilladas Para dos Cuatro O más personas Prueba las esquisitas Papas locas Con la carne De tu preferencia Queso, chile verde Y crema Para chuparse los dedos Y para los golosos Pide el burro de Whatsapp Monstruosamente delicioso Medio metro De pura carne En su punto Acompáñanos Con la salsa de casa Mango, piña Tatamada Lavandera Y la tradicional salsa roja Así como su verdura Fresquecita Atendido por el mejor Taquero de la región Hugo El Shams De Nojean Manejamos reservados Para tu evento Y taquizas En tus festejos Atendemos De miércoles a jueves De cinco de la tarde A doce de la noche Y dos fines de semana De cinco a una De la mañana Estamos en la calle Escuela junto a La unidad deportiva Llama y recoge Al seis cuarenta y cinco Ciento trece Sesenta y cinco Sesenta y tres Asadero Asadero Mi canaria Patrocinador De oro radio Bueno Eso a las doce Con cincuenta y cuatro Y nos llega aquí De la fundación De la familia Quiroga Brown Ahora sí ya Confirmadísimo Dice Los esperamos Mañana Recuerde No madrugar Va a estar haciendo frío Así que no se exponga A bajas temperaturas Dice Esta información Que nos llega Desde la fundación De la familia Quiroga Brown Dice No se exponga A bajas temperaturas Y tampoco lleve A niños Para que no Se nos vayan Enfermar De parte de la familia Quiroga Brown Les deseamos Una feliz navidad Y próspero año nuevo Que mi Jehová Dios Los llene de bendiciones Entrega de carne Mañana Sábado Diecisiete De diciembre A partir de las nueve De la mañana En la casa De madera Y en la avenida Cuárez Es entre Sexta y séptima No olviden su boleto Por favor Y no Niños Por favor No se lleven A los niños Dejen los calientitos En su casa Bueno Y en otros temas Bernardo Morales Titular De la comisión estatal Del agua Unidad cananea Hace un llamado A la comunidad Acerca de las tuberías Reventadas Con estas bajas Temperaturas Que estamos viviendo Vamos a escucharlo Buenos días Comentarte Lo que me La pregunta Que me hacías ayer Es referente a Que la ley 249 Dice muy claro Que si la fuga Está después del medidor Rumbo a la casa Es responsabilidad Del usuario Es por eso La importancia De que los usuarios Verifiquen bien Que si la fuga Está al interior De su casa Y del medidor Hacia allá Pues es responsabilidad De ellos Mandarla a reponer Toda vez Que si existe Medidor O existe Servicio medido Pues les va a llegar Mucho consumo Por eso Les pedimos Que no pierden Nada Con mandar A hablarle Un plomero Alguien de su confianza Para poder Estar en condiciones De que el agua Les llegue Como deba de ser Con la presión adecuada Y que los cobros No sean tan excesivos Entonces Un favor A la comunidad Protejan Las tuberías Ahorita Con estas inclemencias De clima Y cualquier cosa Estamos a sus órdenes En la comisión estatal Del agua Buenos días A la orden Bueno Son las doce Con cincuenta Y siete Minutos Doce Con cincuenta Sanitizante Ok Dice Buenas tardes Yasmin Pregúntale al presidente Si ya no habrá Sanitizante Por favor Déjame Pues Híjole El presidente Anda todo lo que Tengo Tengo Días Sin poder hablar Con él Pero Este A ver Alguno de sus colaboradores Ahorita Les preguntamos Con mucho gusto Bueno Eh Que tenemos de información A esta nota Que me gustó mucho De Que viene publicada En el mineral Punto com Punto MX Dice Familia cananense Mantiene tradiciones Navideñas Desde 1950 Una de las mayores Tradiciones de este mes Es la preparación De la cena navideña Y en Cananea Una familia La ha preservado Desde 1950 Al utilizar Las mismas recetas Para compartir Los platillos Y postres Que desde generaciones Atrás Han consumido Híjole Imagínate Desde 1950 La señora Rosa María Bojorquez Es Quien une A su familia Bajo su hogar En Nochebuena Pero previo a ello La abuelita Con ayuda De sus hijas Nietos Y sobrinos Comienza a preparar Todo lo necesario Para hacer De esta festividad Algo especial Ella comentó Que la cena tradicional En su familia Se aprendió Desde pequeña Hace más de 70 años Consiste En los deliciosos Tamales de carne Con chile Ensalada De sopa fría Con verduras Mira Pura comida Que barra Pero ya nos dio hambre ¿No? Ensalada de sopa fría Con verduras Y pavo ahumado Que acompaña Con ensalada de papa Chile verde Entre otros Uf Que nos invite El recalentado ¿No? Llama a cosa Dice Claro que no Puede faltar El postre Menciona Doña Rosa María Como el dulce De bombones Pastel Y los buñuelos Con piloncillo Después de la cena Abren los regalos Que todos colocan Bajo el pino Esto ha sido Para ella Más bella La más bella tradición A través de los años Reunir a su familia Para disfrutar De la navidad Ay Qué bonito Qué bonito Oye Ayer me decía La señora Alma Que es Fiel radioescucha Me decía Que cuando quede su pavo Nos va a mandar fotografía Que ella también Tiene una receta Y que está Súper 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 Fácil Eh Ah Es la abuelita De Víctor Eso es todo Saludos A la abuelita De Víctor Sí Que nos invite El recalentado Entonces Víctor Ya la estamos Comprometiendo Qué rico Qué rico Les decía Que ayer La señora Alma Nos decía Que ella también Tiene una receta Muy fácil Del pavo Y le digo Pues mándala Para darla A conocer También Porque Eso de estar Inyectando Tres horas El pavo Pues no Yo la verdad No tengo paciencia Para estar inyectando El pavo A ver Ya son las tres horas Una de la tarde En punto Patrocinadores Y regresamos Para despedir Sí O O ¿Sabes qué? A ver Las felicitaciones Que tenemos acá Déjame ver Verás Permíteme Permíteme Muchas gracias A todas Las personas Que nos están Mandando las felicitaciones Tanto por el aniversario Las felicitaciones Navideñas A todo el pueblo De Cananea Aquí está La señora Alma Dice Eh Ahorita Te la mando Me dice Perfecto Qué bueno Sí Para que nos dé Ahí la receta ¿Cómo hace el pavo Usted? ¿Cómo lo hacen? A ver Primero vamos Con la felicitación De la CTM Alexis Ok Dice La CTM Nos envía También felicitación Dice Que la paz Reine En sus hogares En esta Navidad Y la prosperidad En unión Con sus seres queridos Para el nuevo año Veinte Veintitrés Les desea A sus agremiados Familias Y comunidad En general CTM Comité Ejecutivo Nacional Comité Ejecutivo Local Sección 08 Muy bien Muchas gracias Por la felicitación Dice acá Carmen Carmen Esmeralda González Directora de Comunicación Social De la SEC Dice Ahí la tienes lista De Carmen Esmeralda Ajá Aquí Aquí está A ver Es la que sigue De ahí De De las que nos Mandaron Ahorita Ya la tienes lista Tienes que Perdón A la del comisario Ok De todos modos Puedes señalársela Ahí este Mariela A ver Aquí te la vuelvo A reenviar Ahorita Ahorita Después de la de Pulido Ponemos esa Ok Dice Entonces A ver La de pulido La del comandante La del comisario Ok Aquí está Dice La navidad Es ese dulce Espacio Donde los recuerdos Los abrazos Y las risas Imperan Disfruta Estas fiestas En compañía De tu familia De manera segura No te arriesgues Cuídate Y cuida A tu familia Feliz navidad Y próspero Año nuevo Les desea El licenciado Miguel Arturo Pulido Armenta Comisario general En jefe De Cananea Muchas gracias Al comisario Por su felicitación Navideña A quien más Tenemos ahí Alexis A ver Mejor al revés Tú dime a mí En vez de que yo te diga A ti Porque De Marcos Grijalva Muy bien Aquí tenemos De Marcos Grijalva Del comisario general De Naco Muchas gracias Dice Que la navidad Te bendiga Trayendo paz Y armonía A ti Y a toda tu familia Disfruta De manera segura De estas fiestas Decembrinas Feliz navidad Y próspero Año nuevo Les desea Marcos Grijalva Cervantes Comisario general De Naco Y personal Excelente Muchas gracias ¿Quién más tienes ahí? Ya pudiste Bajarla De Esmeralda ¿Qué otra tenemos? Ok Ya el resto Las decimos El lunes ¿No? Perfecto Entonces la Esmeralda A ver ¿Qué dice? Déjame abrirla Yo también aquí Me dice Cuando la tengas lista Ok Dice Feliz navidad Y próspero año nuevo Que estas celebraciones Navideñas Estén marcadas Por el deseo De una nueva vida Para el año venidero Y un nuevo camino Que nos lleve A un único objetivo Vivir con esperanza Salud, amor, paz Y prosperidad Carmen Esmeralda Les desea Carmen Esmeralda González Tapia Directora de Comunicación Social De la SEC Sonora Excelente Muchas gracias Qué bonito ¿Verdad? Qué bonito Recibir las felicitaciones Qué bonito Estar con este espíritu Navideño Híjole Puras emociones fuertes Mira Qué bárbaro Qué bárbaro La cena navideña Los regalos Hasta donde se pueda Mire También no se complique la vida Hay mucha gente También entendemos Que no está en posibilidades Económicas De Pues de la Afortunadamente Por eso la Fundación Quiroga Brown Regala la carne Para que nadie 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 En esta ciudad minera Se quede sin cena Navideña Por favor Este Ojalá que todos Los que están Todas las familias Canadienses Que están en necesidad Hayan acudido Por su boletito Que mañana Vayan por la carne Y que nadie En esta navidad Se quede sin cena Ojalá que Que todos 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 Hayan acudido Por su boletito Bueno Vamos a despedir La transmisión De Facebook Nos vamos a quedar Aquí en el estudio A través de Oro Radio Muchas gracias A quienes nos estuvieron Acompañando A través de Facebook Si usted desea Seguirnos Haciendo el favor De escucharnos Puede ser Y que no vivan En Cananea Puede ser De dos formas Una Se va al portal De noticias Del mineral Punto com Punto MX Donde está El banner Fotografía Flyer Como guste llamarle De Oro Radio Le da play Le da click Y nos puede escuchar En cualquier parte del mundo La otra es Si usted tiene Un teléfono Android Se va al Play Store De su teléfono Android Le pone Oro Radio De Yasmín Islas Instala la app En su celular Y le da play Y nos puede escuchar En cualquier parte del mundo Y la otra ya sabe A través de Oro Radio 107.3 FM Para quienes viven En Cananea Y la región Muchísimas gracias A quienes nos acompañaron A través de Facebook Hasta el lunes Que el lunes Tenemos un programa especial ¿Eh? A ver De hecho Subimos algo ahí ¿Verdad Mariela? Ay a ver Antes de irnos Nada más Alcanzas a ponerlo Alexis El de El del programa especial Que vamos a tener El lunes Ahí lo tienes Ok Dice No te pierdas Este lunes 19 de diciembre Nuestro programa especial Por el tercer aniversario De Oro Radio La estación comunitaria De Cananea Nos puedes seguir Nos puedes seguir En vivo En la 107.3 Y también en el Mineral.com.mx Del Facebook Y a través De nuestras plataformas Música Y arriba nos lo permite Con todo el favor de Dios Muchas gracias Y para quienes Están acompañando A través de Oro Radio Nos vamos con música Y arriba